La fotografía supone los tiempos en los que vivimos, mucho más que una manera de plasmar nuestros recuerdos sobre material físico. Actualmente no solo empleamos la fotografía para guardar recuerdos, sino también para capturar información o para contar con una imagen que es lo que estamos haciendo en ese preciso instante. La fotografía juega un papel básico en la configuración del mundo cognitivo y emocional de cada persona, a la par que va dando forma a la memoria colectiva de la humanidad. Se emplea en una multitud de campos y por supuesto es un modo de expresión artística. Por ello hemos de transmitir a nuestros alumnos que el arte no se encuentra únicamente en las bellas artes tradicionales. Las cámaras fotográficas como herramienta abren un campo lleno de posibilidades para la expresión y la representación del mundo que nos rodea. Con esta sesión y con la siguiente dedicada al vídeo, pretendo acercaros a este mundo tan usual en nuestras vidas cotidianas, pero quizá un poco abandonado artísticamente hablando. Técnicamente, la fotografía es el arte de fijar y reproducir por medio de reacciones químicas en superficies convenientemente preparadas las imágenes obtenidas en la cámara oscura. Surgió por tanto de la síntesis de la óptica y la química. Ya en la antigüedad clásica griega, Aristóteles empleaba el principio de la cámara oscura para observar los eclipses solares. Evidentemente, ni le denominaba con ese nombre ni fue capaz nunca de denunciarlo o explicarlo. Lo que sí sabía era que gracias a él se puede obtener la proyección plana de una imagen sobre la parte de su superficie interior. Hubo que esperar al siglo XV para que el gran Leonardo da Vinci diera una explicación a este fenómeno. Estipuló que cuando las imágenes de los objetos iluminados penetran por un agujerito en un espacio muy oscuro y se coloca a poca distancia el agujero, un papel en blanco, se ven en el papel todos los objetos con sus propias formas y colores, pero con una salvedad. El tamaño se ve reducido y la imagen en posición invertida debido a la inserción de los rayos del sol. Esto es, si las imágenes proceden de un lugar iluminado por el sol, aparecerán pintadas en el papel. Por otro lado, la fotografía tuvo lugar gracias a un conocimiento de una de las propiedades de las sustancias por la cual son fotosensibles a la luz. Si dejamos algún tiempo un objeto sobre una hoja, al retirarlo quedará la marca de la silueta de ese objeto. Aunque ya en la Edad Media los alquimistas conocían el efecto de la luz sobre el cloruro de plata, no fue hasta el siglo XVII cuando se realizaron los primeros experimentos. Consistían estos experimentos en exponer el compuesto a la luz y observar cómo se volvía de color negro. Tras numerosos años de investigación, en el siglo XIX se consiguieron las primeras imágenes negativas mediante el empleo de papel tratado con cloruro de plata. Las primeras imágenes positivas directas se lograron gracias a un proceso denominado heliografía. Se obtuvieron gracias a la utilización de una cámara oscura modificada y placas de peltre, recubiertas de betún de judea y fijadas con aceite de lavanda. Y así, año tras año, se siguió investigando en el mundo de la fotografía, sucediéndose diversos diseños, empezando por el aguerrotipo y pasando por el calotipo, y el colodión seco y el colodión húmedo. Y así se avanzó en diferentes procesos hasta que en 1888 se llegó a otro de los más importantes hitos en esta ciencia, la fabricación en serie de la primera cámara. Posteriormente, en 1925, se fabricó la primera cámara fotográfica de producción industrial con carrete. ¿Recordáis cómo eran esas cámaras? Existen, o bueno, al menos existían, una gran variedad de carretes de fotografía. Estos se pueden elegir según las imágenes disponibles, el rango de sensibilidad a la incidencia de la luz en la película y el color, entre otras muchas opciones. Cuando se emplean este tipo de cámaras, hay que tener ciertas precauciones, puesto que disponemos de un número limitado de capturas según el carrete que se haya colocado. Por otro lado, no le debe entrar bajo ningún concepto a la luz al carrete una vez que está puesto en la cámara. Tened en cuenta que hasta que no se gasta el carrete, no vas a la tienda a llevarlo a revelar. Y una vez estás allí, aún hay que esperar a que se revelen. Este hecho antes podía llevar, si tenías suerte, una hora, aunque lo normal era esperar un par de días. Eso sí, el momento de ir a recoger las fotos y verlas todas juntas era mágico. Incluso descubrías alguna que ni te acordabas que habías hecho. Uno de mis primeros trabajos de verano fue en una tienda de revelador de fotografías y me dedicaba a revelarlas en las máquinas destinadas a ese fin, que no soy tan mayor. Y en mi época se hacía en máquinas, no en una sala oscura con las bateas y los líquidos. El mejor momento del trabajo, sin duda alguna, era cuando venían los clientes a recoger sus fotografías y las veían con una sonrisa de oreja a oreja llenos de emoción. Esas sensaciones se han perdido, aunque ahora tenemos otras muchas. Si os dais cuenta, en menos de 100 años se ha avanzado muchísimo en el mundo de la fotografía. Hasta aproximadamente la década de los 80 era complicado disponer de una cámara en casa y ahora todos tenemos una en el bolsillo. Cada vez abundan más las cámaras de reflex y gracias a las redes sociales el número de aficionados a la fotografía está aumentando exponencialmente. Hacer una fotografía es tan sencillo como tocar una pantalla, pero ¿cuándo la fotografía se convierte en arte? La fotografía artística tomó su inspiración en la pintura, aunque rápidamente se desmarcó, creando un medio propio de expresión. Para considerar la fotografía como arte es necesario tener en cuenta dos puntos de vista, uno técnico y otro creativo. Ambos deben ir unidos, aunque son totalmente diferentes. La visión técnica hace referencia al conocimiento de una serie de procedimientos formales que proporcionan la precisión en la construcción de la imagen. Y es que resulta imprescindible conocer muy bien la herramienta, es decir, la cámara y sus funciones. Si fuera preciso, también se debe elegir el tipo de papel más apropiado según la imagen a imprimir o revelar. ¿Podríamos decir que la visión técnica es saber hacer una fotografía? La visión creativa, sin embargo, está relacionada con la capacidad que se tiene para crear una imagen única, diferente a la que el resto de las personas pueden percibir. Elegir la perspectiva adecuada, estudiar de qué manera incide la luz, escoger el momento perfecto para tomar la imagen, comprenden aspectos a englobar en la visión creativa. Sería saber ver una fotografía. En resumidas cuentas, el fotógrafo se convierte en artista cuando combina a la perfección saber hacer y saber ver una fotografía. En una aula de educación primaria, los estudiantes están muy acostumbrados a ver y realizar fotografías, aunque es muy probable que no se hayan planteado nunca emplear sus conocimientos fotográficos de manera artística. Es el momento, entonces, de que nosotros les mostremos el camino para alcanzar la visión técnica y la visión creativa de esta ciencia. El trabajo en el aula se puede enfocar, y nunca mejor dicho, desde diferentes perspectivas, algunas de las cuales no implican necesariamente el empleo de una cámara. Fabricar una cámara oscura para entender el concepto desde la base, tomar imágenes con una cámara analógica y posteriormente revelarlas, o dar un repaso a los fotógrafos más importantes de la historia, como haríamos, por ejemplo, con los pintores, son nociones apropiadas. Pero no solo eso, se pueden captar imágenes con un sinfín de técnicas, animad a los alumnos a investigarlas y, por supuesto, a ponerlas en prácticas. Jugar a ser fotógrafos, tomando ellos mismos las imágenes, eso también supone una buena opción. En realidad, cualquier actividad que se os ocurra en la que ellos sean los protagonistas les va a encantar. Recordad que, aunque en este caso estemos tratando con utensilios más delicados, ellos deben ser los que trabajen. Pensad que si les permitimos manejar las cámaras, les estamos inculcando valores de responsabilidad y de respeto por las cosas. Y eso es bueno, ¿no creéis? La fotografía está al alcance de nuestra mano. Aprender a mirar con otros ojos esta disciplina supone un gran recurso para motivar a nuestros alumnos. Además, se puede asociar a otras disciplinas, de tal manera que en una misma actividad se unan fotografía e historia, fotografía y matemáticas o fotografía en la ciencia. Recurrid a la fotografía para enseñar o mostrar ciertos contenidos o conceptos que de otra manera resultaría complicado. Y sobre todo, no olvidéis que una imagen vale más que mil palabras.